¡Oh! No lo saques, ¿eh? Yo no me arriesgo porque no sé dónde está la apuesta El de 4, pues venga... ¡Puesta, apuesta! ¡Primera apuesta! ¡No, no, no! ¡Ya ha jugado esa! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ya has perdido la oportunidad! ¡Tondo! ¡Tondo! ¡Venga! ¡Pringada! ¡Pringada! ¡Yo sí que me la apuesto! ¡Yo me la apuesto! ¡Mira! ¡Dos! ¡Y dos! ¡Para mí! ¡Y este! ¡Para mí! ¡Y me toca a mí! ¡Y me toca a mí! Creo que a 6, ¿no? A los 5, te quedan los 2 ¡Oh! ¡Pingos! ¡Cómo, cómo, cómo... ¡Pingos! Sibios cinto ¡ Tamam! ¡Sí! ¡No! ¡No! Te adelgás tú, pero tú no has mirado ¿Qué te adelgás tú? Pero tú no has mirado ha remontado